Pero mire en el entretiempo, la señorita como... Las flores del bien. Qué linda. ¿Lo puede girar un segundito como para que se vaya viendo? Por supuesto. Mire, espectacular, eh. Mirá qué decoración, no tiene mano, eh. Mirá, qué finito le pasó. Lo que hicimos, Kala y Chico y Juanes, teñimos la manteca con un colorante y armamos varias mangas de colores con unos picos finitos. Entonces, con eso vamos armando los dibujos. A dibujar. ¿Cuál es la gracia de esta técnica? Es que sean todas rayitas. ¿Ustedes vieron cómo son los bordados mexicanos? Que es como una liñita al lado de la otra. Eso es lo que tenemos que lograr. Sí, tiene que ver. Sí, mañanitas, las mañanitas, ¿no? Para ponerse ahí en la espalda a la mañana. Ah, se puede. Las tardecitas. Lindo. Y ahí decoras, qué lindo, qué lindo. Sí, hablando de colores, fui a ver la muestra de Miró en el Bellas Artes. Qué lindo. Re linda para ir. Fui con los chicos, con mis hijos. Muy linda la muestra de Miró. ¿Y lo Miró? Lo miré, lo miré bien, lo miré bien. En Bellas Artes, la verdad, muy, muy recomendable para ir. Gratis, obviamente, gratuito. No, no, eso ya sabemos. No, 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 ya sabemos que usted no va a llevar a sus niños a ningún lado que sea padre. Ah, después la gente piensa más. No, la gente piensa lo que tiene que pensar. Es una gran recomendación, Juan. O sea, ¿cuántos días de vacaciones tuvo? Como de 22. Se fue en color grande. Lo llevó a un museo gratis. Está bien, la cultura. Los museos en cultura, está bien. Está bien. Sus hijos se la van a cobrar cuando sean grandes. No tengo mango. No se afane los mangos que Juan tiene que hacer una torta de chocolate blanco. De verdad, de verdad. Vino un especialista en mango. Solo esto te metiste. El señor Tomás Marcones. Grosso total. Nos va a explicar vida, obra, pasión y muerte de los mangos argentinos. Sí, claro. Muchos, riquísimos y económicos. Sí, quién golpeaba, che. ¿Quién golpeaba? No. No. No, por favor. ¿Sabés cómo se llama? Optimización de recursos. Ajá. Hay que ir a ver. Esa remuesta es fabulosa. Qué linda que está. Hay que ir a verla de nuevo. Me cuento una cosa para el que capaz no está tan ducho con la mano alzada. Pueden agarrar cualquier cortante de galletitas, ir marcando las flores, por ejemplo. A ver, a ver. Hacemos así, marcamos y ahí ya tenemos el dibujo que nos ayuda. ¿Se ve? Tenés el contorno, claro. Ahí necesitas pulso. El contorno. Ah, qué buena vista, Rocio del Club. Entonces, después hacemos... Rocio del Club. Mirá, Ale sigue. Y pasa que tenés... Ella tiene una muñeca que... No. A mano alzada. Y nosotros no pueden salir, no sé. Y las rejitas típicas. Y la planta de maíz no puede salir. No quieren probar. No quieren probar. Claro, dale. Cuancho, dale, Cuancho. Bienvenido, Juan. Sí. ¿Me haces el contorno? El pulo versito de Lila Adams. El contorno, Juan. Eso. Ahí está. Marcamos. Marque, marque. Qué linda que es la vida. Ahí voy. Ahí voy. Cómo me gusta el amarillo. Ay, Dios. Va muy bien eso. Me hace acordar a Van Gogh, che. Muy bien. Qué va. Ah, otra que miró. Es un alumno. Y las rayitas del medio solo y ya está. Las rayitas, ¿cómo vamos? Vamos. De verdad. Todo para ahí volado, Juan, ¿eh? Cómo se ríen de mí, ¿no? No. Con vos, Juan, con vos. Siempre nos rimos con vos. Qué lindo. ¿Cuántos kilos le vas a poner? Es una flor con reviene. Es una preciosura. Igual hiciste algo, Juan, que me ayuda para mostrar otra cosa que se puede hacer. Cuando sale mal, la borrás así. No, no, no. Pagó, pagó, pagó. Hacia abajo. No, pero con el cuchillo podemos hacer como una extensión. Flores amarillas, flores amarillas. Como una extensión de la florcita. Mira cómo la arregló, ¿eh? Exacto. Está perfecto. Pues qué lindo, me encanta. Fíjalo. Estoy emocionadísimo. De volver al programa. Loco. Ahí está, precioso tú. Fabuloso. Fabuloso. Muy bien. Y así, y así, y así la termina de decorar. Ella es Martina Sánchez Acosta. Gracias. Gracias. Bravo. Me repite lo de Teodelina. Sí, cómo no. Las redes son instagram.com barra teodelines. Facebook.com barra teodelines. Muchísimas gracias Martina. Gracias a ustedes por invitarme. Y nos tenemos que ir para el otro lado. No, para.